Buenos días, compañeros en cabina y a ustedes de hoy mismo, efectivamente, este día a la una de las tardes se estará desarrollando la audiencia inicial para Paola Miguel Banera Ramírez, de 18 años. Alguien se le presentó requerimiento fiscal en un inicio por el delito de parricidio, un grado de discusión de tentativa en permiso de su minoría. En esta ocasión, pues, este día podría haber una recalificación ya que la niña ya falleció al delito de parricidio. En este caso, hoy es el momento procesal oportuno para que pueda haber un cambio de delito, una tipificación de delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa a parricidio, tomando en cuenta lo que usted ya decía hace algunos instantes y que lamentablemente hemos confirmado en este noticiero, la muerte de esta menor luego de haber sufrido esta salvaje golpiza, licenciada. Bueno, efectivamente, este es el momento procesal oportuno porque en este momento se presentarían todos los medios de prueba que criticen la existencia del delito de parricidio, ¿verdad? Con la distinción y también con una evaluación, de un dictamen de evaluación de medicina forense, ¿verdad? Se estaría acreditando la muerte de esta niña y se precalificaría el delito a parricidio que está contemplado en el artículo 194 del Código Penal Vigente y establece una pena de 20 a 25 años. Para concluir, ¿se ha ordenado por parte de algún juez la realización de algunos exámenes que puedan determinar la capacidad mental con la que presenta o con la que se presenta en este momento esta mujer de apenas 28 años de edad? Bueno, recordemos de que como este es el momento procesal oportuno, la defensa de la imputada podría estar solicitando una evaluación externa. Agradecemos mucho, Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados unificados de Francisco Morazán. Para la una de la tarde en San Lorenzo está pautada la audiencia inicial en contra de la mujer que ustedes ven en su pantalla, acusada de haberle dado muerte a su propia hija a golpes. Recordemos que los extremos en esta audiencia es un auto de formal procesamiento, lo que implica que el proceso continúa o, en caso contrario, si no encuentran las pruebas correspondientes o los indicios necesarios, pues dejarla en libertad. Gracias a Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados unificados de Francisco Morazán. Gracias. 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 Gracias.